como instalar una doggy door como pueden ver esta pieza ya había hecho el cuadro y esta pieza estaba además hacía que entra con presión y está de lado también como pueden ver entonces lo que hice le rebanó otra vez con el soso para que entre como ven ahí ya entra suavecita como pueden ver aquí van a ver ya entra suavecita así tiene que entrar siempre que te entre suavecita que no tenga presión de los lados porque luego te queda mal y por dentro quedan espacios huecos se dobla el plástico ella quedó todo bien como pueden ver no tiene ninguna falla entre suave y ese asegurarse que cuando hagan el hoyo no asegúrense que no pase ningún cable que se vea una línea que pase por ahí como pueden ver aquí ya quedó bien bien puesta los aquí ya no más me estoy asegurando ya que todo esté bien que no tenga espacios las uniones de la de adentro a la de afuera y viceversa la de afuera hacia dentro de bien maciza está todo bien entonces ya proseguimos a colocarle los tornillos con sus respectivas tapas que traen como pueden ver aquí están sus tapas blancas con las que viene la dog y door que es muy importante para que quede toda la plaquita toda blanca y no se vean los tornillos y se mire feo se mire más elegante entonces proseguimos a colocar los tornillos como están viendo aquí ya está ahí puesto y ya tengo medidas que he medido que las que el 2x4 de los lados si tú tienes un hueco y no hay un 2x4 te sugiero que pongas un 2x4 para que amasicies el hueco y que además el plástico mam nacido por si no lo tiene porque ves que no lo trae porque está en por el medio no vas a poner la dog y door entonces aquí ya ponemos el coquín ponemos coquín aquí para que quede bien bien tapado como pueden ver que le puse el coquín ya que no quede ninguna web hueco para que no vaya a entrar agua está bien tapadito como pueden ver todo quedó muy bien aquí adentro también adentro no le necesitan poner nada adentro no se le pone coque ni nada ya que las tapas de plástico saben casi al otro lado de los dos lados entonces no es necesario y así queda y aparte la bolsita que tiene pues ese plástico que se mueve hacia adentro y hacia afuera pues protege también